Hola amigos de Cuatro Vientos, bienvenidos al segundo programa en vivo que estamos haciendo desde la ciudad de Ensenada, Baja California, en México, jueves 27 de enero del año 2022. Queremos, queremos darle la más cordialidad de las bienvenidas a nuestro programa de noticias, análisis, información muy interesante, siete notas que posiblemente se podrán extender una más, amigos, amigas, de Cuatro Vientos. Hola Alicia, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Javier? En esta mañana tan fría acá en Ensenada. Está haciendo frío aquí y usted sabe, amigo, amiga de Cuatro Vientos, buenos días. Usted sabe que suele suceder que hace todavía más frío adentro de las casas que afuera. Y como en nuestro caso, que trabajamos tantas horas sentados, pues el frío todavía lo sentimos más. Y más Javier, que es ya grande ya, es mayor de edad. Sí, ya me debes de tener respeto, por favor. Ahora sí, me debes de tener respeto. Amigos, antes de arrancar el programa, quiero, quiero de verdad sugerirles, vean, por favor, escuchen el programa que tuvimos hace unos cuantos minutos con el secretario general de este sindicato nacional independiente de trabajadores agrícolas, Lorenzo Rodríguez. Está haciendo una denuncia, de veras, muy, muy interesante. Usted sabe, desafortunadamente, San Quintín tiene mala conectividad por internet o realicía, y no tuvimos la oportunidad de poder estar dando a conocer sus comentarios. Pero rápidamente, Alicia Pérez, confirmo, nos llevan a los jornaleros, dice ella, que nos traen como sardinas, gracias a Lorenzo, como esclavos, dice Betty, Guatanave, Betty, un abrazote. Alicia Pérez fue la primera. Quieren esclavos, no trabajadores comunes, Miguel Alberto Navarrete, te pizcas fresas y acaricias tu espalda. Saludos, un abrazo para Lorenzo, Israel, Oclat, nos está pidiendo, por favor, que también está sugiriéndole a la gente que si les están gustando los programas de Cuatro Vientos, nos den like, y si se están solidarizando con los trabajadores agrícolas del Valle de San Quintín, que lucha con Galicia contra esta empresa que los tiene acondicionados a que si no tienen el 100% de las fresas que colocan en las canastitas, vamos, 15 días de descanso obligatorio, no se vale, no se vale. Así es. Y este, y bueno, esto que sucede en todas las empresas, que son las violaciones constantes a los contratos de, no solamente a los contratos de trabajo, que son charros, y las que los tienen firmados con líderes, con sindicatos charros, sino a las leyes, a la constitución, a la ley laboral, y a los tratados que tiene México, tanto internacionales, Javier, que eso se pasó a comentar, México ya tiene muchos convenios firmados por la organización internacional del trabajo, así como al TEMEC, al tratado comercial con Estados Unidos y Canadá, toda esa normatividad la violan con la mano en la cintura, las, los patrones de las empresas agrícolas de San Quintín, y los jornaleros y jornaleras, que son muchas, eh, hay casi en la misma cantidad, hombres y mujeres, jornaleros y jornaleras agrícolas, pues son las que los que pagan el pato con un, con condiciones de vida, lo dijimos en 2015, prácticamente del porfiriato. Así es. Así los tiene. Bueno, amigos, las notas del día de hoy cinco datos fascinantes que de seguro no conoces sobre las plantas. También los candidatos del sindicato petrolero están recriminando el charrismo y el Pemes Gates a sus actuales dirigentes, si usted sabe, Romero, este Romero de Champs, este gran cacique del viejo, del antiguo régimen priista. Y que tiene a su candidato a su delfín ahí puesto para, para ver si se le hace y y vuelve a ganar a través de Aldana, si ya era el, el, el candidato, hay veinticinco candidatos, Javier, a la Secretaría General de Secretaría. Esa es la, la nota número dos, después vamos a ir a la discriminación fiscal, imagínese usted que está alegando esta, este gran consorcio minero canadiense, Pierce Majestic, y está, porque no quiere pagar impuestos, ya metió pleitos en tribunales internacionales. Yo pensaba que la discriminación era para los sectores desprotegidos de la población. también. Y resulta que se sienten discriminados los, los poderosos. Claro. Acuérdate que los ricos también lloran. Oye, blindaron los contratos para tampar la compra de gas, de gas natural, productos de, impactados por Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón. Las número cinco, en diez años, trescientas cuarenta y seis denuncias por tortura, pues ya fueron archivadas. Ahí en la Fiscalía General de la República y lo que era la Procuraduría General de la República. Y pues obviamente vamos a entrar al tema de nueva cuenta, al tema de los periodistas asesinados en California, que tiene dos aspectos relevantes que queremos contar con ustedes en el programa del día de hoy. Y que ayer hicimos un programa extenso sobre el tema, con un análisis muy amplio, muy profundo sobre el tema. Ojalá y usted lo vea, si no lo ha visto todavía, lo vamos a poner ahí destacado para que tenga acceso a ese programa. Ya está, si lo quiere nada más, este, pues es que es una hora de análisis sobre el que nos echamos el día de ayer, pero hay todavía muchísimas cosas más que hay que decir el día de ayer. Bueno, pero entremos por algo más amable, interesante, ¿no? Yo estoy segura de que usted, todo Tocallita, Guatanave, Alicia Guatanave, Beatriz Alicia, qué bonito nombre, eh, Tocallita. Bueno, yo estoy segura de que personas como tú, como nosotros, que nos gustan tanto las plantas, nos va a parecer sumamente interesante esta información. Fíjese usted, hace aproximadamente cuatro mil quinientos millones de años, la superficie terrestre de nuestro planeta era estéril y carente de vida, qué cosa más fea. Se necesitaron otros dos mil millones de años para que los primeros organismos unicelulares aparecieran originalmente en el océano, incluida la primera alga, Gripania espirilas, espiralis, ese es el nombre, Gripania espiralis, que tenía aproximadamente el tamaño de una moneda de cincuenta centavos de dólar. Mire, esta nota de Sven Batki, del portal La Conversación, y agrega lo siguiente, ¿no? Las plantas compuestas de muchas células solo existían desde hace unos ochocientos millones de años. Para sobrevivir en la tierra, las plantas, fíjese usted nada mal lo que hicieron, tuvieron que protegerse de la radiación ultravioleta y desarrollar esporas y luego semillas que les permitieran dispersarse más ampliamente. Estas innovaciones le ayudaron a convertirse en una de las formas de vida más influyentes y también más bellas y atractivas del planeta. Hoy se encuentran en todos los ecosistemas importantes y los científicos describen más de dos mil nuevas especies cada año. ¿Qué cosa? Ese es el éxito que tienen para reproducirse y diversificarse. El nuevo documental de David Attenbrook, el planeta verde, este gran divulgador científico, centra su atención en las plantas y en su capacidad para inspirarnos. Fíjese, en sólo un ejemplo reciente, ingenieros han copiado con éxito la forma de las semillas de arce aladas para diseñar nuevas turbinas eólicas. ¿Qué tal? Las plantas guardan muchos secretos que los científicos aún tienen que descubrir, pero aquí les vamos a mencionar cinco descubrimientos que nos ayudaron a ver nuestros lejanos primos verdes bajo una nueva luz. Me gusta mucho esto de que son nuestros primos verdes. Los primos lejanos verdes. Uno, mire, las plantas hablan entre ellas. Claro, las plantas no tienen cuerdas vocales, por lo que no pueden hablar como nosotros, pero sí usan señales químicas y electrónicas para coordinar las respuestas a su entorno. Cuando las células de las plantas se dañan, como la hierba cortada por una cortadora de césped, liberan fragmentos de proteínas que pueden ser detectados por las plantas circundantes. ¡Ay, ay, ay, pobrecitas! Es como un sistema de vigilancia vecinal. Cuando se daña una planta, se notifica a las demás que hay peligro cerca. Esto puede desencadenar una respuesta inmune u otras defensas. De manera similar, las plantas pueden detectar polinizadores en su vecindario y liberar químicos para atraerlos. Estas señales hacen que las plantas sean comunicadoras y muy complejas. Mire, dos, las plantas pueden moverse. En su libro seminal, El poder del movimiento de las plantas, que se publicó en el año de 1880, Carlos Darwin describió la capacidad de las plantas para alejarse o acercarse a la luz. Los científicos llaman a este fenómeno fototropismo. Ahora se sabe que los movimientos de las plantas no sólo están guiados por la luz, también por el agua, los nutrientes y en respuesta al pastoreo de los animales, pero también a la competencia entre otras plantas. Mire, las plantas pueden parecer congeladas en su lugar, destinadas a permanecer donde germinan sus semillas, pero de hecho, dice usted, las plantas ajustan constantemente sus hojas, raíces y tallos para mejorar sus posibilidades de supervivencia. Por ejemplo, las partes de los tallos que quedan en la sombra se alargan y se alargan para asegurar que la planta crezca hacia la luz en un proceso mediado por hormonas. Las raíces muestran el efecto contrario, haciendo que crezcan lejos de la luz. Y mira, en algunos casos extremos, las plantas pueden incluso moverse a través de un bosque entero. Fíjese, las enredaderas nómadas crecen hacia arriba desde la parte inferior del tronco de un árbol y luego se desprenden del suelo. Posteriormente, echan raíces aéreas y vuelven a descender, lo que les permite moverse entre los árboles. Las plantas también pueden crecer en el espacio, en el espacio extraterrestre, también. Cruzar el espacio y vivir en otro planeta es algo que la humanidad lleva mucho tiempo imaginando, pero aún no se han encontrado otro con el mismo medio ambiente de la Tierra. Así es, y mire usted, sabemos que las plantas son expertas en modificar entornos para adaptarse a las necesidades de una vida más compleja. Cuando los primeros bosques comenzaron a realizar la fotosíntesis, oxigenaron la atmósfera de la Tierra y extrajeron el CO2, lo que hizo que el planeta fuera más habitable. ¿Podría el cultivo de plantas en planetas lejanos hacerlos más adecuados a nuestras necesidades? Durante la carrera espacial entre la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y Estados Unidos en las décadas de 1950 a 1960, los científicos estudiaron cómo crecen y se desarrollan las plantas en el espacio. Hasta ahora, los expertos han cultivado 17 especies diferentes en cámaras especializadas, incluidas, órale, ahí va la nuestra, las de maíz, trigo, tomates y lechugas. Y siguen existiendo grandes desafíos para el crecimiento de las plantas de la Tierra fuera de nuestra atmósfera, incluida la radiación durante los vuelos espaciales y las diferencias en los movimientos de gas en el espacio en comparación con lo como sucede en la Tierra. Si crees que es difícil mantener viva una planta en casa, inténtalo hacer en el espacio. Transformar un planeta para que sea habitable para la vida humana sigue siendo difícil, pero todo lo progresado con la ciencia de las plantas en los últimos años lo hace un objetivo alcanzable. Podríamos incluso llegar a verlo. Mira, cuatro, una de cada diez plantas crece sobre otra planta. Y mira, lo que sucede es que decenas de metros de altura son algunos de los organismos más altos del planeta. Las secuoyas, por ejemplo, estos grandes árboles hermosos que están acá en la zona del Pacífico norte estadounidense, en la zona del estado de Washington, pueden alcanzar hasta los diez metros de altura. Los científicos comenzaron a estudiar las altas copas de los árboles entrenando monos o empleando a escaladores expertos para recolectar muestras. Algunos incluso usaron escopetas para derribar muestras. No fue sino hasta la década de 1980 que la investigación del dócil se convirtió en una disciplina científica por derecho propio, tomando prestada del alpinismo la técnica de la escalada con cuerdas. Pero más adelante, los científicos empezaron a echar mano de grúas, globos y drones. ¿Pero por qué arriesgar la vida para trepar a un árbol? ¿Qué sucede allí? Se estima que hasta el 80% de las especies viven toda su vida en el docel forestal o arborio, el hábitat que conforman precisamente las copas de los árboles. Y una de cada diez de todas las especies conocidas de plantas vasculares, especies que utilizan vasos en forma de venas para transportar agua y nutrientes por todo el cuerpo, crecen justamente encima de otras plantas. Y mira, se llaman epifitas y no son parásitos, sino que utilizan a su amplitión como soporte físico. Esto les da una ventaja sobre las plantas que crecen en el sotobosque, donde la luz es escasa. Nosotros aquí, en la casa de cuatro vientos, tenemos un par de palmeras, de estas datileras. Pues, ¿qué cree usted? Que ya le están creciendo ahí unas plantas que están prácticamente hasta las copas de las palmeras o Galicia, que dan unas flores preciosas. Ay, se me olvidó el nombre de esta planta trepadora, que de veras le da una belleza extraordinaria. Es como una gactácea trepadora. La mayoría de las orquídeas crecen en los árboles y un solo árbol puede albergar hasta 50 especies de epífitas. A menudo, estas epífitas producen más hojas que su árbol hueste. Así es, y mira, y en la número cinco, mira, las plantas pueden identificar los cambios globales, los cambios climáticos. Los organismos son muy sensibles a los cambios en su entorno y las plantas en particular se utilizan para detectar estos cambios durante siglos. Cuando en el otoño las hojas comienzan a cambiar de color, suelen anunciar con ello la llegada de los meses más fríos y oscuros. Ciertas especies de helechos son particularmente vulnerables a los cambios en su clima local. Los transparentes crecen en las regiones sombreadas de los bosques tropicales, generalmente cerca de las bases de los árboles o sobre rocas húmedas. Dependen del agua y de las bajas temperaturas y son buenos indicadores de la sequía que se avecina o del aumento de las temperaturas. Desde la década de 1980, la temperatura media global ha ido aumentando como resultado directo de la quema de combustibles fósiles como el carbón, que fue depositado por las plantas hace millones de años durante la formación temprana de los bosques. Vivimos en una época de cambios y comprender cómo responden las plantas a los cambios climáticos puede ayudarnos a prepararnos para el futuro, Olga Alicia. Y créeme, de veras, quienes hemos tenido como gusto el estar caminando en las áreas rurales, en el campo, en los bosques, en las cañadas, en los semidesiertos, hemos encontrado, Olga, un motivo para vivir a plenitud la vida. Porque ¿sabes qué? Esto, esto, estos paisajes, esta delicia, este regalo que nos otorgan en flores, en hojas, en plantas, en tallos, en raíces, la misma naturaleza, nos deja siempre anonadados y felices, finalmente, de haber vivido una época en el planeta en donde podemos observar este tipo de paisajes hermosos. Sí, y fíjate, bueno, yo quiero comentarle a nuestros amigos y amigas de Cuatro Vientos que quienes amamos tanto a las plantas, tuvimos ahora en esta época de contingencia por la pandemia que estar más tiempo en casa resguardados para evitar contagios y fue maravilloso poder dedicar más tiempo a nuestros jardines, a nuestras macetas, a estar cuidándolos y este, y observando con más detalle su crecimiento, la manera en que se reproducen las lombrices, estas en California, las lombrices rojas, la manera en que van produciendo el humus y enriqueciendo la tierra, el modo en que la composta se convierte en nutrientes de primerísima calidad para estas plantas, gracias a una cantidad de insectos, de animalitos, no nada más de las lombrices, y luego pudimos observar mucho de lo que dice esta nota científica publicada por la conversación, pudimos observar porque yo me dediqué a buscar cuanta vasija, depósito, maceta tuviera para estar sembrando plantas porque se reprodujeron como locas, y entonces es cierto lo que dice de cómo hay movilidad en las plantas, porque, por ejemplo, tomé algunas especies de sábila, usted sabe cómo crece la sábila, tipo así como un maguey, y lo planté en recipientes alargados y los saqué del sol donde estaban y los puse en una ventana donde les da sombra sol, y entonces crecieron unas sábilas que parecen enredaderas, así están creciendo largas, largas, se retuercen y forman otra cadena, y entonces parecen, yo los veo y digo, está creciendo como una trepadora, como una enredadera, es maravillosa la capacidad que tiene la vida, en este caso la vida de los vegetales, de las plantas, para adaptarse a todas las condiciones y sobrevivir, eso es una enseñanza, no digo que te conviertas en una enredadera Javier, pero es una enseñanza para nosotros, para no tenerle tanto miedo a la adversidad y saber que de las condiciones adversas, incluso las pandemias, podemos sacar lecciones que nos permitan, nada más hay que escuchar a nuestros cuerpos, qué es lo que necesitan, qué es lo que les hace daño, y podemos estar floreciendo aún en la adversidad. Tener respeto y admirar a la propia naturaleza, obelicia, maravilloso el reino, el reino vertical. Y yo aprovecho también para comentarles que dentro de un mes, mes y medio aproximadamente, vamos a abrir a todos ustedes, amigas, amigos, nuestra casa, lo que convertimos este espacio en un jardín muy bonito, vamos a subir fotografías, porque queremos aprovechar todo este esfuerzo que dedicamos a obtener recursos para fortalecer nuestro proyecto de Cuatro Vientos, entonces vamos a estar vendiendo plantas. Se van a mirar. Sí, y con mucha anticipación les vamos a anunciar qué días abriremos las puertas de este jardín. El jardín de Cuatro Vientos. Para quienes aman las plantas y para quienes apoyan el periodismo que nosotros realizamos, pues vengan a apoyarnos comprando una, dos, tres macetas y así, miren, no les estamos pidiendo nada de extender la mano y nada más. Aparte de nuestro trabajo, pues les ofrecemos algo bonito, bellísimo, como es una maceta de las que más les guste. Están, se van a fascinar de lo que hay aquí en este jardín. Así es, Olga. Y bueno, vamos a pasar de lleno a nuestro segundo, a nuestra segunda noticia y que tiene que ver con esto que está sucediendo desde el lunes pasado en las conferencias matutinas en el Palacio de Gobierno allá en la Ciudad de México, el Palacio, el Palacio Nacional, con estas mañaneras en donde se están presentando pues todos estos candidatos, o sea, Alicia, a ocupar algún cargo ahí, este, de carácter sindical en el sindicato de trabajadores petroleros de la República Mexicana, este sindicato que desafortunadamente, Olga, ha sido objeto de una, de un casicazgo, ¿no? De un, de un charrismo de veras vergonzoso para México. Profundamente. Han encabezado, han encabezado una serie de personajes siniestros que se han hecho supermillonarios, ellos y sus familias, y sus grupos de poder, Olga. Y esto ahora, pues, se está presentando en la mañanera los candidatos para suceder a estos charros, y pues, ¿qué cree usted? Lo lógico, ¿no? Lo que tenía que suceder, los trabajadores están denunciando, los trabajadores aspirantes a convertirse en los nuevos directivos de este sindicato petrolero, ¿sí? Se están denunciando todo tipo de tropelías cometidas durante tantos y tantas décadas por parte de este, de este sindicato, eh, que por años, por Galicia, estuvo viviendo directamente del sistema, primero del PRIismo, y después del PANismo, hecho poder, ahí, en la presidencia de la República. Así es, Javier, es un ejercicio absolutamente inédito. Jamás pensamos que podíamos presenciar un proceso como este, en el que, desde este espacio tan interesante, también inédito, de las conferencias mañaneras, conferencias de prensa mañaneras del presidente López Obrador y su gabinete, porque con mucha frecuencia están rindiendo cuentas y respondiendo preguntas de los periodistas, pues, muchísimos funcionarios, todos, yo creo, ya han pasado una y otra vez, por ahí, por las mañaneras, a responder las preguntas, todas, todos los integrantes del gabinete del gobierno de López Obrador, y de pronto López Obrador dijo, bueno, pues, hay veinticinco, este, aspirantes a la Secretaría General del Sindicato, hay, el piso no está parejo, porque hay candidatos aspirantes a esta Secretaría General del Sindicato, pues, que vienen del grupo homogéneo, dominante, durante muchos años, del más corrupto, creo yo, líder sindical que han tenido los petroleros, y es mucho decir, pero ¿por qué es el más corrupto? Porque le tocaron los años de los gobiernos más corruptos que ha tenido México, incluido el que tiene la corona del primer lugar en corrupción, que es el último, Enrique Peña Nieto, y me estoy refiriendo a Carlos Romero de Champs, que no, que su corrupción no sólo afectó las condiciones de vida de los trabajadores, laborales de los trabajadores petroleros, sino que fue un pilar muy importante del gobierno neoliberal para desmantelar, para tratar de acabar con esta empresa petrolera del Estado, y este, favorecer con la reforma energética de Peña Nieto, a los capitales, a los grandes capitales e inversionistas nacionales y extranjeros, con un daño considerable para la nación. Entonces, este ejercicio es sumamente, yo lo estoy siguiendo con lupa, créanme que las mañaneras, este, agarro la versión estenográfica y empiezo a leerla y a subrayar, y a ver quién es quién de cada uno de los aspirantes a la Secretaría General, y sucedió esto que nos narra hoy exceso. Por tercer día consecutivo, candidatos a ocupar el cargo de Secretaría General del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, se pronunciaron en Palacio Nacional en contra del charrismo sindical y las prácticas de corrupción que predominaron con Carlos Romero de Champs al frente del gremio. José Luis Gómez Hernández, trabajador activo de planta del Departamento de Taller Eléctrico de la sección número 30 de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, expresó lo siguiente, ya bien entrecomillado, las malas administraciones anteriores de Pemex, coludidas con los dirigentes sindicales, no justifican en este momento de crisis que el sindicato tenga que pagar parte de la factura del desastre del petróleo, por lo que prometió que el sindicato petrolero dijo, lo apartaremos definitivamente del charrismo sindical. En su turno, el petrolero Pablo González de los Santos hizo referencia al actual tesorero del sindicato, Ricardo Aldana, a quien se refirió como el candidato de Carlos Romero de Champs, dijo, es un señor que no cumple con los requisitos, está confirmado, se acreditó que él es un trabajador de planta, pero de confianza, él no debe estar participando en estas elecciones, hay que decir que Ricardo de Aldana fue el primero porque decidieron el orden de participación de los candidatos por orden alfabético. Entonces, Aldana, con su apellido que empieza con A, le tocó ser el primero, el primero en exponer y de ahí en adelante le han tupido parejito. González de los Santos, por ejemplo, llamó al director de Pemex, Octavio Romero Oropesa, para que se aclare por qué la paraestatal está interviniendo de esta manera en unas elecciones que solamente pueden participar los trabajadores sindicalizados. Imagínense el valor de esta denuncia, este comentario, en frente de las autoridades del gobierno federal, con Andrés López Obrador a la cabeza. Acusó González de los Santos que el equipo de Aldana mueve los recursos del sindicato a su favor, son los que representan aún la corrupción que queda, esa, ahí, la del viejo México, e hizo referencia a los resabios del Partido Revolucionario Institucional del PRI, pues fueron ellos, dijo, los que hicieron el fraude, en alusión al llamado Pemex Day, donde Ricardo Aldana, que ahora quiere ser secretario general del sindicato, pero en aquel tiempo siendo tesorero, transfirió 1.850 millones de pesos recibidos de la paraestatal para invertir en la campaña del candidato presidencial PRIista, Francisco La Bastida, y que solamente Carlos Romero de Champs entregó 500 millones al candidato PRIista, y entre ellos, entre Romero de Champs y, por supuesto, su comité ejecutivo del sindicato, se quedaron con 1.350 millones, que hoy los bienes y los recursos del sindicato petrolero están embargados por la empresa paraestatal debido precisamente a este fraude mayúsculo conocido como el Pemex Day. Pues así, Javier, van las denuncias. Me tocó escuchar la denuncia también, muy brava, ahorita de momento no tengo el nombre. Fue la primera que intervino enseguidita de Ricardo Aldana, una mujer muy, muy brava, que tiene como 30 años trabajando. Todos ellos tienen de 20 a 40 años dentro, trabajando dentro de Pemex, y ella enseguidita después de Aldana le dice, ¿qué está haciendo usted aquí, señor? Debería darle vergüenza. No hay un solo motivo para estar en este lugar, pretendiendo dirigir el sindicato cuando ustedes son los representantes. Usted fue parte de este equipo tremendamente corrupto y a usted lo está impulsando Carlos Romero de Champs, porque es mentira que Romero de Champs esté fuera, que aunque se haya jubilado, sigue manejando a sus títeres dentro del sindicato y vamos a ver cómo resultan las elecciones. Javier, no vaya a ser que los trabajadores no tengan, desaprovechen esta gran oportunidad que les está dando los tiempos nuevos que se viven de transformación, que les da la nueva reforma laboral y que vayan a desaprovechar su voto y no vaya a hacer que elijan a sus enemigos para que queden de nuevo. Es muy interesante lo que sucede. Por lo pronto, por disposición de la Secretaría del Trabajo, con Luisa María Alcalde, que es titular de esta secretaría, diseñaron un sistema de votación directo, universal y secreto, como lo establece ya la nueva ley laboral para dar paso a la democracia en los sindicatos y diseñaron un programa, una aplicación, que desde un teléfono celular o desde una computadora utilizarán los trabajadores para emitir su voto. Este mecanismo lo diseñó la Secretaría del Trabajo, Javier. Ayer Luisa María Alcalde decía que su ilusión, su deseo, es que esta aplicación sea utilizada por los demás sindicatos también que van a entrar a elecciones, porque dice el voto electrónico nos puede garantizar que realmente se respete la voluntad de que tengan libertad los trabajadores para votar. Nada de votar, dijo López Obrador ayer, nada de votar en grupitos, nada de que vengase a desayunar a casa. Yo los invito y desde aquí votamos todos con nuestra aplicación. No, dice el voto debe ser individual. Incluso si pueden, aíslense para que voten y si no tienen señal en ese momento en su casa, salgan a la calle, busquen un cerro donde sea y desde ahí encontrar la señal de internet para que puedan votar. Este mecanismo de votación y esta elección de tan poderoso sindicato será la prueba de fuego de la reforma laboral en materia de democratización de los sindicatos. Vamos a ver qué sucede y por lo pronto queda para la historia ya ahorita, es histórico Javier, este ejercicio en el que fue así una iniciativa de pronto del presidente que le estaban preguntando a los reporteros cómo iba el proceso en el sindicato y si él tenía un interés especial y que se garantizara que fuese un proceso limpio, democrático. Y dijo, es más, dijo, no es limpio, no es parejo. Hay quienes tienen muchos recursos, hay quienes ni siquiera pueden tener la posibilidad de darse a conocer o no los conocen todos los trabajadores petroleros. Pero si me estoy pensando, ¿qué les parece? Preguntó cuántos eran, le dijeron en ese momento que eran 22 o 23. Dijo, ¿qué les parece si de 5 en 5 los vamos invitando para que vengan aquí a la mañanera, a esta conferencia? Desde Palacio Nacional les damos un espacio, pues vemos cuál y concluyeron que debía ser de 5 minutos. Yo he estado leyendo las intervenciones y me doy cuenta que 5 minutos son suficientes para, de manera muy condensada, hacer la denuncia, el posicionamiento y las propuestas fundamentales que llevan a los trabajadores para que voten por ellos. La elección ya está próxima, va a ser el próximo sábado, Javier, la elección. Un breve comentario, Olga Alicia. Fíjate cómo en el transcurso de unas cuantas, es que será una hora, hemos tratado aquí en cuatro vientos dos temas que tienen que ver precisamente con las consecuencias gravísimas que ha tenido para el país y para el sector obrero de este país. La permanencia de casicazgos y de sindicatos que siempre han estado sirviendo, no a sus trabajadores afiliados, no a los sindicalizados, no a los trabajadores que representan, sino a las compañías con las que logran finalmente tener contratos colectivos de trabajo. En el caso de los jornaleros agrícolas, bueno, ya hemos estado platicando mucho y de nueva cuenta les invito a que escuchen de viva voz de Lorenzo Rodríguez, dirigente de este sindicato independiente de trabajadores del campo, de los jornaleros agrícolas acá en el Valle de San Quintín, que es un sindicato a nivel nacional. Pues se los invitamos porque él, en el día de hoy, ha sido muy preciso, muy exacto en identificar cuáles son los males que están agobiendo a más de 5 millones de trabajadores y trabajadoras que trabajan, que elaboran en el campo, haciendo el trabajo para que las empresas, las grandes empresas de este país, que fundamentalmente son extranjeras y exportadoras de sus productos, pues los exploten a discreción, con salarios de miedo y, bueno, condiciones laborales, de veras, casi casi de esclavitud, a la inmensa mayoría de ellos. Y otro es este personaje, ¿no? Sí. Es Carlos Romero de Shams, que ha dado continuidad a un grupo muy selecto de dirigentes obreros en México, que han generado la verdadera desgracia de la principal empresa paraestatal de México, Petróleos Mexicanos, Ugalicia. Y, desafortunadamente, estamos hablando de organismos en donde ha estado presente este sindicalismo corporativo, la inmensa mayoría de ellos representados por la Confederación de Trabajadores de México, que ahora vemos que estos grandes caciques que funcionaron y fueron utilizados por las autoridades federales, estatales y principales del Partido Revolución Institucional, rápidamente se adaptaron también a los gobiernos del Partido Acción Nacional en los tres niveles de gobierno, Galicia, y continuaron vendiendo prácticamente hasta su desmantelamiento a Petróleos Mexicanos. Hoy, hoy, estamos viendo la posibilidad de que esto se modifique, de que esto cambie. Y vemos a los trabajadores, a sus representantes, dando la lucha por liberarse de estos grandes caciques que han dañado tanto a la nación con sus actitudes de veras, de veras entreguistas al patrón, sea el patrón privado o el patrón Estado. Y eso, amigos y amigas, es una lucha que debemos estar respaldando prácticamente todos los mexicanos, porque también los trabajadores de este país requieren finalmente independizarse, democratizar su institución de lucha laboral, y finalmente lograr mejores condiciones de vida para ellos y sus familias. Así de fácil, y mejorando obviamente la calidad de vida en todos los sectores de México. Y bueno, si se logra un proceso democrático y si los trabajadores logran vencer a los casicazgos que se enquistaron en sus sindicatos, se habrá cerrado ya un círculo muy pernicioso, muy dañino, aberrante, que ha vivido el sindicalismo mexicano, y que inició, Javier, precisamente con el gobierno de Carlos Salinas de Gortari. Hay que recordar que el anterior líder de este sindicato, que tampoco era una blanca paloma, pero no llegaba a los niveles de corrupción de Carlos Romero de Chávez, La famosa Quina, Joaquín Hernández Galicia, fue castigado terriblemente por Salinas de Gortari, quien lo encarceló, y lo encarceló fabricándole delitos. Fue destituido violentamente del cargo y encarcelado. ¿Por qué? Porque Joaquín Hernández de Galicia le dijo a los trabajadores de Pemex que en 1988 les dijo que quedaban en entera libertad de votar por el candidato a la presidencia de la República que ellos desearan. Y resulta que analizando las secciones electorales, las casillas donde votan la mayoría de los trabajadores petroleros, pues le dieron el voto aplastante a favor a Cuauhtémoc Cárdenas o Lorzán. Y eso no lo perdonó Salinas. Ustedes saben que, bueno, ya cada vez es más de consenso la afirmación de que Salinas de Gortari se trepó, usurcó la presidencia de la República mediante un fraude electoral que fue cometido contra Cuauhtémoc Cárdenas. También contra el panista Manuel Cloutier, el maquío, pero fundamentalmente contra Cuauhtémoc Cárdenas que es el que se presume, por todas las evidencias que hay, que fue quien ganó la elección y le arrebataron ese triunfo. Bueno, pues Salinas de Gortari destituye a la quina y lo mete a la cárcel después de que van a su casa con el ejército, es el ejército al que utiliza, y supuestamente le encuentran un arsenal. Son armas que fueron a sembrarle hasta su casa y no bastó con sembrarle. Pues como se supone que fue así, Hanron. Hanron. Y no solamente le sembraron armas, fueron y aventaron ahí en el patio de su casa un cadáver. Hijo, qué cosa. Que nosotros tenemos el dato, los periodistas chihuahuenses, porque sabemos que era un cadáver que estaba en calidad de, primero desconocido, después identificó que había pertenecido a un agente ministerial asesinado y que estaba en la morgue, en el anfiteatro de Chihuahua. Era un cadáver ya con avanzado proceso de descomposición con químicos como el formol o los químicos que usan para conservarlos. Y fueron y se lo aventaron a la quina, ahí en el patio de su casa, y lo acusaron de que había cometido ese asesinato, como si fuese un asesinato reciente. Y lo metieron en la cárcel varios años, de momento no recuerdo cuántos años se estuvo, pero estuvo bastantes años en prisión, injustamente. ¿Calió con el resto de Cedillo? Quizá, fíjate, quizá. ¿En ese rompimiento que hizo Cedillo con Carlos Serena de Costa? Quizá si lo hubieran acusado de corrupción o de otras irregularidades que sí seguramente cometió siendo líder sindical, pues habían tenido razón. Pero no, le fabricaron esos crímenes y fue la venganza. Y paso seguido, Salinas de Gortari encumbra a Carlos Romero de Champs. Y desde entonces, hasta hace, yo creo que un año o poco menos de un año, este, este nefasto personaje, el más, la corrupción de la corrupción, la pus de la pus en el sindicato, pues se dedicó a enriquecerse. Ya sabemos cómo ha hecho ostentación de su riqueza, yates lujosísimos, que valen millones de dólares, y su familia, su hija, su hijo, les hace de regalo porque es el cumpleaños o porque quiere regalarles carros de lujo. Ya no sabía ni qué más comprar. Bueno, pues este hombre podrido en dinero de recursos que pertenecían a Pemex, es decir, al pueblo mexicano, permaneció desde los años de Salinas, debe haber sido desde el 89, hasta el año pasado, como el peor cacique sindical que hayan tenido los trabajadores petróleos. Eso es lo que hay que vencer. Y Salinas de Gortari hizo exactamente lo mismo en el caso del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, donde les manda llamar a Carlos Congitud, que era el cacique del sindicato, y a la que era entonces su pareja sentimental y que ya la estaba también llevando a posiciones de poder, este, Congitud, a Elba Esther Gordillo, les manda llamar a los pinos de Salinas de Gortari, cuando llegan, pues piensan que van a pasar juntos a la oficina, y no, sale el secretario de Salinas y le dice, señor Congitud, por favor, espere aquí afuera, cierran la puerta, se da la encerrona de Elba Esther Gordillo con Carlos Salinas de Gortari, y ahí en esa reunión le dice Salinas, ¿qué crees maestra? Ahora eres tú, la líder nacional del Sindicato de Trabajadores de la Educación, y siendo su pareja sentimental, Congitud, sale Elba Esther con una sonrisa de oreja a oreja, tiene que cambiar el gesto, a verse así como que está compungida, y le dice a este, a Carlos, pues a su pareja, a Congitud, le dice, oye, pues me ha dicho el señor presidente, pues que ya es hora de que tú te hagas a un lado, y me toca a mí, me toca a mí, y ese me toca a mí, le tocó a esta gran cacique, que a mí no logro explicarme cómo hay trabajadores todavía en el magisterio, que la idolatran, que la quieren, que les hubiera gustado que regresara después de salir de la cárcel, a donde fue encarcelada por Peña Nieto, por venganzas políticas también, este, bueno, este, hubo muchos, conocemos a maestros y maestras, que querían que la maestra volviera, volviera al cacicazgo, como, bueno, son dos casos nada más para comentar de lo podrido del sindicalismo mexicano, este, con el, con el PRI de siempre, pero peor aún con el neoliberalismo, y vamos a ver qué sucede, por eso decimos, es la prueba de fuego este sábado, con la elección del sindicato petrolero. Bueno, amigos, continuamos con la información número tres, fíjense, vamos a entrar al tema de este consorcio minero canadiense, Peace Majestic, quien, bajo el alegato de estar sufriendo discriminación fiscal en México, porque no paga impuestos, fíjense, este, va, está acudiendo a instancias internacionales para demandar, precisamente, al sistema de administración tributaria, al famoso SAT de la Secretaría de Hacienda, ¿sí?, pues, ¿para qué no le cobre 11 mil millones de pesos que tiene ahí pendientes de pago en impuestos esta compañía, de acuerdo con la nota de Erika Ramírez de Contralínea? Así es, por los impuestos que el servicio del SAT cobra a la empresa First Majestic Silvercorp, por la explotación de recursos minerales en el país, esta empresa minera canadiense, acudió a tribunales internacionales, pues, con la intención de evitar pagar al fisco, con el argumento de que México aplica este trato fiscal discriminatorio. Así lo informó Raquel Buenrostro Sánchez, jefe del Servicio Administrativo Tributario. La responsable de la recaudación de impuestos dijo que esa compañía canadiense ha afirmado que nosotros, es decir, el gobierno, el SAT, los estamos discriminando, que estamos aplicando la ley fiscal distinta a ellos porque son extranjeros, y entonces, por eso se fueron a un juicio internacional. Sin embargo, desde febrero de 2021, los periodistas de este medio llamado Contralínea documentaron que la empresa First Majestic Silver mantiene una deuda con el SAT por más de 11 mil millones de pesos. Son 10 los accionistas de ese consorcio minero. ¿Sí quieres yo los leo? Sí, por favor. Es BANEC Asociados, es una corporación. Suskena International Group, LLP, Miren, Acid Global Inversiones, EETF, Grupo de Managers, LLC también, CPMG Incorporation, Morgan Stanley, Lansdown Partners, así como Millennium Management. Bueno, pues la maestra Raquel Buenrostro explicó que al gobierno de México le corresponde demostrar que en nuestro país se está aplicando la ley igual para todos. Es decir, que todos los procesos que se siguieron con First Majestic son los que se hacen con cualquier empresa. La acreditación ante tribunales internacionales sobre la legalidad en el cobro de impuestos se realizará una vez que se resuelva uno de los casos que la empresa mantiene en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por lo tanto, no se han agotado todas las instancias a nivel nacional. Por eso, dice Raquel Buenrostro, nosotros no le hemos cobrado. Estamos en pleito, en litigio con ellos. Si no les hemos hecho exigible el cobro es porque ellos están agotando todas las instancias en los tribunales del país. Además del incumplimiento fiscal, esa empresa ha sido señalada de afectaciones graves al medio ambiente en México, según información de la Red Mexicana de Afectados por la Minería, organización que se conoce por sus siglas como REMA. Esta organización civil acusa a First Majestic de tener tres minas en funcionamiento que extraen oro y plata. San Dimas, en Durango, Santa Elena, en Sonora, y la Encantada, en el estado de Coahuila. Además de tener otros ocho proyectos en distintas fases de desarrollo, a pesar de extraer estos recursos naturales del país, oro y plata, se niegan a pagar impuestos. Como ejemplo de los daños ambientales, se ha denunciado el derrame de cianuro de la mina La Encantada en el año 2016. También hubo un accidente laboral el primero de mayo de 2017, que produjo la muerte de cuatro trabajadores, Gualdemar García Pérez, Juan Raúl Diego Cedillo Arredondo, Manuel Colunga Oñate y Jesús Alberto Sánchez Montoya fueron las víctimas en este accidente laboral. Otros casos documentados por la Asociación REMA son la contaminación del río San Rafael, además las enfermedades ocasionadas a la población por la operación de la mina del toro en Zacatecas. También está la tala de más de 2.000 hectáreas de bosque, el derrame y entierros de residuos tóxicos que han contaminado ríos y manantiales provocados por las minas de esta compañía denominadas La Guitarra y El Coloso en el Estado de México. Pues así las cosas, Javier, con la minería canadiense principalmente, que tantos daños ha ocasionado a nuestro país. Sí, es un problema generalizado del sector minero nacional, estado dominado abrumadoramente por el capital extranjero, aunque también obviamente existen grandes magnates mexicanos como Carlos Sergin, que también tienen sus áreas, porque no es la REA, ¿no? Tienen sus áreas en el sector minero y como el sector minero en México es la prioridad, amigos y amigas, en temas de inversión y en temas de operación y reglamentación, por encima de cualquier otra empresa. La minería está por encima de todas las empresas. Bueno, esto a final de cuentas ha generado una enorme fortuna, también una nueva cuenta acaparada a ser unas cuantas familias, tanto nacionales como extranjeras, grandes consorcios internacionales, fundamentalmente de Canadá. Y esto, Olga, pues evidentemente tiene que ver con la enorme requesta también minera que tiene nuestro país. Y, bueno, ya se estaban frotando las manos con el tema del litio, rápidamente lo menciono. En el caso concreto había, en Baja California, hay dos concesiones vigentes, las 31, 36. A veces varía el dato, a veces el gobierno dice son 31 concesiones, no, son 36, de repente vuelve a decir, pero en Baja California hay dos. Y precisamente una de estas compañías canadienses es una de las que estaba, de las que está explorando, porque obviamente no hay ninguna todavía en explotación. Pero en el tema del litio hay dos compañías, una de ellas ya pospuso prácticamente, casi canceló su trabajo. Y la segunda, acabo de dar a conocer en estos primeros días del año, del 2022, un comunicado de prensa con resultados muy interesantes, que lo vamos a manejar el día de hoy en una nota aparte y mañana sin duda si tenemos el programa la vamos a ampliar. Pero aquí y en la zona de San Felipe es lo único que voy a adelantar en este momento, con una importancia muy, muy relevante en esta exploración. Y señalar que estas concesiones, que son todas de exploración en el país, en el tema minero, disculpan un tantito me desvío, pero es que creo yo que es interesante. Estas concesiones mineras, compañías mineras son solamente para la exploración y lo que está sucediendo con estas compañías de exploración, amigos y amigas, es que una vez que tengan la cantidad de litio en estos yacimientos que se están localizando en México, identifiquen si vale o no vale la pena finalmente comercializarlos. Ahora vamos a ver qué sucede con la nueva, que ahora sí ya está entre Don López Obrador, ahora sí ya le está entrando al tema de la nacionalización del recurso. Bueno, anteriormente, hace todavía dos años, no quería esa nacionalización. Bueno, ahora, amigos y amigas, este tema se convierte en muy importante porque estas compañías están dispuestas, y así lo anuncia un caso en California que dice abiertamente, yo lo que descubra lo voy a poner a disposición del mercado internacional del sector minero, obviamente del litio, interesada en el litio, para que finalmente sean ellos los que exploten este recurso. Millonadas, amigos y amigas, millonadas, y eso es lo que está sucediendo en el caso de esta compañía Peace Majestic, canadiense de Galicia, una empresa, un consorcio, integrada por 10 grandes compañías mineras canadienses, y que, con la mano en la cintura, te contamino, ah, protestas, ¿por qué no te pago impuestos? Ah, pues me voy a los tribunales internacionales, qué cosa. Además, creo que vamos a tener que hacer un programa especial sobre el litio, Javier se ha metido a estudiar a más detalle este tema del litio, y con el litio que existe también en Baja California, y vamos a hacer un programa especial, nada más recordar que a más tardar en el mes de abril próximo, tendrá que someterse a abundación ya en la Cámara de Diputados, la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador, de reforma eléctrica, y que contempla también la nacionalización del litio, que el litio solamente pueda ser manejado, que esté bajo el control del Estado mexicano. Este tema del litio, junto con otros aspectos de la reforma eléctrica, se están viendo ya en el proceso de parlamento abierto, hay foros, si a usted le interesa el tema, la Cámara de Diputados está pasando a través de las redes sociales, las sesiones del parlamento abierto, pero nada más señalar que son poderosos los intereses económicos que está defendiendo el PRI, PRD, estos partidos y movimientos ciudadanos se suman, estos partidos de la oposición que se niegan a la reforma eléctrica, pues están respondiendo intereses muy, muy poderosos nacionales y extranjeros y vamos a ver finalmente qué resulta, porque hasta ahorita hemos como avizorado la posibilidad de que el voto del PRI se fracture y que una parte de los PRIistas pues finalmente escuche los discursos, los llamados constantes del presidente López Obrador, quizá también algunos PRDistas y voten a favor de la reforma eléctrica con algunos cambios que hagan, pero ha dicho el ejecutivo no fundamentales, se podrán hacer algunos cambios a la iniciativa de reforma eléctrica, pero no los fundamentales y el litio está en lo fundamental, no se va a ceder a manos privadas y menos a manos extranjeras por el gran valor estratégico que tiene para la soberanía de la nación. A futuro, claro, definitivamente. Y bueno, Javier, nada más yo concluyo con un comentario más a propósito de esta acusación que hacen a la empresa que se niega a pagar impuestos. A FIS Logistics. Sí, mencionar que le hacen los señalamientos muy directos la organización este Rema de que es una empresa altamente contaminante, ¿no? que causa daños ambientales. No, es la única porque están utilizando un sistema para extraer el metal que es muy dañino, que en muchos países, incluido Canadá, están prohibidos ya, pero en México donde se les entrega todo, se los permiten. El dato, primero el dato duro que seguramente muchos de ustedes ya conocen porque lo hemos estado comentando y otros medios también y otras voces lo han dicho. La República Mexicana en cifras en números cerrados tiene un territorio de 200 millones de hectáreas. De esos 200 millones de hectáreas durante los últimos años, principalmente en los gobiernos de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto, pero incluido también el de Vicente Fox, se entregaron a empresas extranjeras, algunas nacionales, pero principalmente extranjeras, de esos 200 millones de hectáreas, 120 millones, es decir, se entregaron en concesión más de la mitad del territorio nacional, está en manos de extranjeros el territorio nacional en forma de concesiones mineras y además el dato duro que duele profundamente también es saber que tan solo en los dos últimos sexenios se ha extraído en oro, en plata, en metales preciosos cantidades muy superiores, ahorita no tengo la cifra, pero muy superiores a las que extrajo la corona española, el imperio español durante tres siglos, es decir, en menos de 30 años se extrajo el doble o el triple de lo que extrajo la corona española durante y se llevó a España y sostuvo su poderío imperial con el oro y la plata mexicanos durante tres siglos, este es el tamaño del daño que ocasionaron ahora sí la elixivación que es el método que utilizan imagínese usted antes era la minería pues subterránea con los mineros que entraban y con picos se iban extrayendo de las rocas las vetas de oro de plata bueno pues ahora es una minería sumamente destructora contaminante dañina lo que usan son millones de toneladas o metros cúbicos como lo quiera medir de agua esa agua va junto con cantidades muy grandes de cianuro veneno eso es el cianuro veneno porque el cianuro se mostró ya científicamente industrialmente que ayuda a separar los metales preciosos de la roca bueno ese cianuro crean unas represas enormes donde está junto con el agua y dicen le ponen unos plásticos ahí un sistema de impermeabilización dicen que con eso evitan que el agua se transmine el agua contaminada con cianuro mentiras no solamente no lo evitan sino que ha habido incluso derrames y desbordamiento de agua contaminada de cianuro y transminaciones y entonces dejan envenenada no solo la tierra sino también los mantos acuíceros las aguas subterráneas que hay por ahí donde hacen este uso de la elixivación para extraer los metales y nos dejan podrido destruido envenenado el medio ambiente la tierra y el agua a cambio de nada de una embarrada de algunos dólares que le dan a los ejidos o a los propietarios de la tierra de cero impuestos como estos que se están hasta amparando quieren ir a tribunales internacionales para no pagar impuestos y cuando pagan es una baba de perico lo que entregan a cambio de las toneladas que se llevan de riqueza en oro plata y otros metales o gases bueno pues esto es lo que quería comentar nada más para que vean ustedes hasta dónde llega la destrucción de estas empresas y el descaro tremendo de negarse a pagar los impuestos cuántos años lleva explotando esta empresa nuestras riquezas para deber 11 mil millones de pesos sin pagarlo en el caso de San Luis Potosí por ejemplo la empresa minera canadiense se terminó por completo lo que era un cerro que es el emblema del escudo del escudo del estado de San Luis Potosí el cerro de San Pedro y la empresa minera canadiense que tiene otro nombre pero con su filial mexicana se llama San Javier pues ahí San Javier se devoró a San Pedro y dejó en lugar del cerro unas tremendas lagunas unos hoyancos de pura tierra y aguas contaminadas ese es el problema que estamos sufriendo con la minería con la minería atroz que se explota en México bueno amigos vámonos a continuar con el programa porque vamos a entrar a la nota número 4 y fíjese que esto tiene que ver directamente amigos y amigas con el tema o sea continuamos con los actos de corrupción que a lo largo de tantos años y décadas se generaron en este país motivado por la entrega del sector de todos los sectores productivos y altamente generadores de riqueza como por ejemplo viene siendo el tema de la minería pero también los recursos energéticos en México y hoy Alejandro Alegría del periódico La Jornada nos da a conocer cómo se blindaron los contratos para tapar la compra de gas natural que pactó en lo oscurito Enrique Peña Nieto pero que muchos de ellos obviamente los heredan o se le da continuidad a lo que empezaron a generar los gobiernos panistas de Vicente Pox Quesada y de Felipe Calderón Hinojosa o sea son temas que están directamente vinculados a la entrega de los recursos naturales de este país como tal y como lo programó y lo pactó desde hace ya varias décadas desde hace más de 30 años finalmente por un lado obviamente de primer lugar pues los primeros regímenes tecnócratas así se conocieron ¿sí? con este con Miguel de la Madrid Hurtado ¿sí? que se fortalecen con Ernesto Cedillo Ponce de Rion y ya descaradamente la venta del país de sus recursos naturales se dio en este en estos tres sexenios calamitosos tremendos terribles para la economía la soberanía de esta nación ¿sí? y obviamente la contaminación conducente porque ya recordaba que estaba hablando del sector minero pues este no nada más los extranjeros sino también los nacionales que en Margarrea es el caso hay que recordar cómo contaminó el río Sonora ¿sí? precisamente estos estas ollas estas ollas que contienen las aguasas las aguas altamente tóxicas con puros metales que son generadores de cáncer en el mundo están rechazados que están identificados cadmio plomo este el tema de la de este del cianuro de cianuro bueno se concentran se tiran ahí en unas ollas especiales se rompen se quiebran y ahí van los derrames ¿a dónde? pues en el caso de Sonora fue directamente al río Sonora provocando una enorme contaminación a los pocos años vuelve a tener otro problema de contaminación ahí mismo en Sonora y dígame usted si en este momento ha habido una una sola sanción ejemplar para Germán Larrea y Minera México Germán Larrea debió haber perdido sus bienes para poder reparar el daño y debía estar en la cárcel porque no es el único no es el primero no fueron los primeros amigos este caso de esta compañía estuvo con el caso de pasta de conchos con la muerte de los mineros carboneros o sea amigos es una situación desafortunada pero vamos a ver en qué consistían estos contratos en los pudito de Peña Nieto para con el tema del gas natural en donde vamos a encontrar un viejo conocido de los bajacalifornianos siempre alérgico el costo de la compra de gas natural mediante 27 contratos firmados en el gobierno de Peña Nieto energético que serviría para alimentar 17 termoeléctricas que nunca se construyeron permanece reservado debido a las cláusulas establecidas según datos de la Comisión Federal de Electricidad o sea que no sabemos a ciencia cierta cuánto nos costaron esos 27 contratos que se firmaron para construir alimentar de gas natural a 17 termoeléctricas que dijo Peña Nieto que se iban a construir bueno mire este plan de infraestructura del 2013 derivado de la reforma energética que impulsó la pasada administración federal buscaba comunicar las plantas de generación de electricidad lo cual se hizo sin la planeación necesaria según la empresa estatal la estrategia incluyó la construcción de termoeléctricas y gasoductos por lo que se pactó con diversas empresas el suministro de energético el de gas el monto de la operación que se estableció en los convenios con empresas como Yenova filial de Sempra Energy Fermaca TC Energy antes Transcánada o Canadá TGNH y el Carso Energy no se conoce no se conoce ese monto cuánto ascienden los daños Oye y en el caso de Carso Energy estamos hablando del magnate mexicano Carlos Slim así es sin embargo la Comisión Federal de Electricidad ha hecho público que de los 27 contratos 9 fueron renegociados tras revisar cláusulas operativas anormales lo cual ha generado ahorros por 6.171 millones de pesos de dólares perdón 6.171 millones de dólares mire según información oficial la empresa estatal identificó que sus filiales CF Energía y CF Internacional no contaban con una adecuada planeación en materia de gasoductos en septiembre pasado la empresa señaló que al iniciar la actual administración realizó un análisis legal y financiero de los compromisos para el suministro de gas natural e identificó que 27 de estos contratos condicionaban bajo condiciones comerciales que eran muy desventajosas para la filial mexicana solo la renegociación de 5 contratos de transporte de gas natural permitió el ahorro de 4.342 millones de dólares yo me imagino si están dispuestos a negociar y que haya estos ahorros si estos son los ahorros cuántos serán las ganancias para los que hicieron los contratos a su vez la empresa estatal la CFE logró la reducción de la tarifa promedio en 27% así como una mayor capacidad de transporte y tarifa nivelada y fíjate lo que son las cosas si nos ponemos a pesar lo que se les pagó a estas compañías Olga por gas que no se abasteció esto es de veras por eso es que México es el objetivo principal de las grandes compañías internacionales en materia energética porque se abasteció Javier y ahorita no sabes qué hacer con tanto gas porque se compró mucho más gas del que se necesitaba realmente por eso pudo el gobierno mexicano también crear la empresa Gas Bienestar ¿no? Sí de hecho Olga Alicia y aparte bueno es que una cosa es el gas natural sí que es el que se vende fundamentalmente por tubería que te lo vende y el gas el de lo que tú te estás refiriendo que también es un súper consorcio un súper monopolio fundamentalmente por la familia esta de Chihuahua Zeta Zaragoza Zaragoza bueno lo que sucede Olga Alicia es que este tipo de contratos que generaron estas enormes fortunas ¿sí? tuvieron en el caso de Baja California y del país la argumentación y la justificación por ejemplo para que Sembra Energy se hiciera uno de los grandes beneficiados con la reforma energética con el tema del transporte de gas y de la planta de las generadoras de las almacenadoras de gas natural ¿sí? que tú recordarás que incluso obligaron al gobierno de Andrés Manuel López Obrador con el tema este de las enormes cantidades de gas que estaban ahí pagándose sin que se estuvieran surtiendo en la realidad bueno tú recordarás que Sembra Energy aquí en Ensenada en su planta en Costa Azul 20, 25 kilómetros al norte de la ciudad y puerto de Ensenada acuérdate que dijeron oiga ¿sabe qué? fíjense que siempre no vamos aquí a almacenar gas natural licuado congelado nos lo vamos a llevar mejor al mercado asiático y esa planta pues la vamos a reconvertir sí el gobierno mexicano le dijo sí ahora con el presidente López Obrador le dijo sí pero ¿sabes qué? me vas a ayudar a resolver el problema que tienes y en donde tú participaste con este presidente Enrique Peña Nieto pero también con Felipe Calderón sí para crearnos este enorme gasto injustificado y me vas a ayudar con las instalaciones que tenemos para crear una nueva planta este que se encargue precisamente de poder utilizar ese gas que te estoy pagando sin que me lo estés entregando sí para poderlo exportar en donde creo que fue no recuerdo si fue en Topolobampo en donde se va a realizar esta obra energética en Galicia para que México administre entonces ese gas de acuerdo a sus necesidades actuales y no recuerdo a los enormes beneficios que obtuvo Sempranergy a través de estos contratos leoninos ¿verdad? esa es la palabra bueno así está el tema bueno Javier yo sé que muchas personas no ven con buenos ojos a Bartlett el titular de la Comisión Federal de Electricidad pues por su biografía por su trayectoria por su las cargos que tenía cuando se cometieron fraudes electorales tremendos como el del 88 y otras causas más que hay razón para hacer la crítica pero también como personas que somos todos de clavoscuros también yo quiero reconocer que al frente de la Comisión Federal de Electricidad Manuel Bartlett ha hecho un trabajo muy interesante muy importante junto por supuesto junto con la Secretaría de Energía Rocío Nale pues elaboraron esta propuesta que el presidente López Obrador presenta como pefe del titular de la reforma eléctrica para fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad y para garantizar dos cosas fundamentales el control del Estado sobre esta energía que garantiza la soberanía nacional es un garante tener control es un garante de la soberanía nacional pero también el mantener poder cumplir el compromiso de mantener las tarifas bajas de consumo de energía eléctrica que no se disparen como ha sucedido en pueblos de naciones como España donde vaya pregúntele usted lea cualquier nota periodística los españoles no ganan lo suficiente para pagar el recibo de luz a grado tal de que prefieren volver a la época de las cavernas encender veladoras no a los santos sino para para iluminar sus hogares y no este no bañarse para no gastar en el boiler si 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 es eléctrico en fin ni siquiera encender sus celulares Javier para para no tener que cargarlos cuando se descargue la batería total que están de veras en una situación que parecería exagerado pero entre usted a cualquier internet y pregunte cómo está la situación de las tarifas eléctricas en España y eso exactamente es lo que pretendieron hacer aquí en México con nosotros con la reforma energética aprobada a Peña Nieto con el PRIAN PRD bueno el PRD votó con esa reforma con el PRIAN bueno eso es lo que queremos evitar que suceda precisamente con esto que podíamos llamar una contrarreforma darle atrás a la reforma de Peña Nieto en el aspecto de la energía eléctrica y en este sentido decía yo que Bartlett ha hecho un buen trabajo Javier oye no es cualquier cosa el ahorro de 6.171 millones de dólares nada más en la negociación con quienes tienen estos contratos de los que no pueden saber ni siquiera el costo total que representó para México porque esa información y esas cláusulas así lo establecieron pero el hecho de que haya podido recuperar esos ahorros hacer que que bajaran en un 27% las tarifas pues ya con eso son fácilmente unos 130 mil o más millones de pesos que la Comisión Federal le ha ahorrado al país y agregaríamos vamos a eso Javier este último párrafo que dice también se consiguió el reintegro de los montos erogados por casos fortuitos y fuerzas mayores según la cláusula en los contratos que en una conferencia en septiembre del año pasado Miguel Alejandro López subdirector de contratación y servicios de la Comisión Federal de Electricidad señaló que fueron que fue utilizada de forma indiscriminada esa cláusula de casos fortuitos y fuerzas mayores la empresa la CFE logró la suspensión del pago hasta el inicio de operación de los gasoductos detenidos ¿qué significa esto? que las empresas que tuvieron concesiones para construir gasoductos pues no tenían ninguna prisa de hacerlos ¿verdad? pero el Estado mexicano tenía la obligación de pagarles mes con mes con mes con mes los convenios de los contratos que hicieron por cantidades millonarias por la construcción de los gasoductos y las empresas que tenían los contratos decían bueno es que tenemos casos fortuitos y fuerzas mayores que no nos permiten avanzar y esto podía ser cualquier cosa desde un conflicto con una comunidad indígena como los yaquis por ejemplo en Sonora que se negaron a que los gasoductos pasaran por sus territorios y que detuvieron la construcción de esos gasoductos pero que a la empresa no le causó ningún daño porque el gobierno mexicano tenía que pagarle día con día mes con mes como si lo estuviera construyendo hasta decir bueno hubo un caso fortuito resulta que aquí no teníamos bien estudiado es también responsabilidad del gobierno la mecánica de suelo y entonces no se puede pasar por aquel gasoducto sino que tiene que hacerse con otro trazo y bueno cualquier pretexto era bueno para no cumplir con los tiempos de construcción de los gasoductos no se cumplieron como tampoco se construyeron las refinerías que dijeron que iban las hidroeléctricas hidroeléctricas que dijeron que iban a ser y en el caso y en el caso de los gasoductos pues se logró evitar que se hicieran esos pagos y suspenderlos definitivamente los pagos por parte del gobierno reiniciar los pagos hasta que el gasoducto esté construido y en operación esta fue una de las cosas más importantes que se logró por parte de la comisión federal de electricidad pues ya nada más y cierro con esto don Galicia no hay que olvidar que de nueva cuenta estamos hablando de temas en donde va de por medio la soberanía nacional la autonomía en materia energética porque hablamos de los contratos pero no hablamos de que la red de distribución de gas natural en México pues está en manos de los extranjeros en medios de compañías extranjeras ese es el gran problema porque estas compañías como lo hicieron cuando hubo este gran problema ya en Texas con el tema de las super tormentas que se dieron hace ya poco más de un año que generaron pues enormes apagones en todo el estado de Texas y que compensaron y decían sabes que pues yo no voy a enviar gas natural a México y las compañías extranjeras pues se sumaron que operan acá en México esta red nacional de grandes ductos de gasoductos pues siempre se dijeron no hay problema no podemos meter gas ¿qué hizo finalmente la Comisión Federal de Electricidad? pues obligó precisamente a estas compañías a que cumplieran con la función que se les encarga por parte de la soberanía nacional de nuestro país y bueno este para nadie es totalmente yo de nueva cuenta siempre me revito al caso de Baja California porque es el caso ejemplar a nivel nacional de lo que ocurre con el tema de cómo finalmente esta enorme dependencia que tienen en nuestro país y en el caso particular Baja California en el tema de los energéticos pues generan un enorme monopolio que va en detrimento de los intereses y de la seguridad del propio estado de Baja California SEMPRA ha hecho un enorme consorcio acá con sus compañías cuando así les conviene llegan a tener nuevos contratos entre incluso hasta sus antiguos enemigos como Chevron en el tema del gas natural licuado pues llegan a aliarse para el tema de la gasolina ¿no? la distribución de gasolina y ahí andan compartiendo proyectos y capitales pero el tema de la conducción Olga de de gas natural por gasoductos está totalmente bajo monopolio de esta de esta compañía transnacional californiana y y aquí yo tengo que reconocer algo la lucha que han dado en Ensenada un grupo de ciudadanos un grupo de ambientalistas y organizaciones civiles para que no sea la compañía SEMPRA en la que meta este las líneas de conducción de gas natural licuado a nuestra ciudad de Ensenada ha sido tremenda porque la compañía ha querido también generar este gasoducto para transformar el consumo de energía en Ensenada ¿sí? a la natural y pues es un contrato super millonario amigos y amigas el problema es de nueva cuenta afortunadamente esta lucha que han dado en Ensenada este grupo de ambientalistas pues ha detenido ese proyecto pero ahí está yo espero que la Comisión General de Electricidad que Petróleos Mexicanos que todos los organismos reguladores del sector energético y en el caso específico de SEMPRA con el tema del gas natural ¿sí? intervengan oportunamente ¿sí? y diseñen y que sea el Estado mexicano quien diseñe finalmente la forma en como Ensenada pues también debe de utilizar el gas natural para su servicio doméstico industrial y comercial y turístico aquí en la ciudad de Ensenada pero que no sea una compañía creo que se puede lograr ahora en que se está se está viendo el mundo en México desde otra perspectiva ojalá sucesse pero el caso de SEMPRA es emblemático amigos y amigas de lo que pasa en el país de lo que pasó en el país con el tema del gas natural y yo cierro el tema con otro comentario rápido que nos relaciona a Baja California con la electricidad Javier con la Comisión Federal de Electricidad la buena noticia y mucha gente en Baja California no lo sabe Javier es que a más tardar en el año 2023 ya toda la península va a estar incorporada al sistema nacional de electricidad usted sabe que estamos importando la energía eléctrica de Estados Unidos y esto nos deja en una situación muy vulnerable tiene que ver con esto que decía Javier de la soberanía ha habido apagones en Estados Unidos provocado precisamente por empresas como SEMPRA Energy que para presionar al gobierno estadounidense provocó ya se llevó una multa por ello porque se demostró que así fue provocó apagones Javier imagínate acuerdos comerciales pagó miles de millones de dólares apagones para presionar al gobierno para que le autorice incrementos de tarifas cuando se demostró que hace unos años este apagón que nos dejó sin electricidad a Baja California a Baja California Javier a todo el estado nos dañó durante horas fueron no sé 5 o 6 horas que estuvimos sin electricidad hubo regiones de San Quintín por ejemplo duró casi dos días en que se normalizaba el lavazo de energía eléctrica en Tijuana fueron como 6 horas pero sí afectó a todo el estado en diferentes tiempos y los daños el hecho de que tanta industria tanto comercio tanto trabajo no se haya podido realizar porque nos así nos bajaron el switch como se dice con la mano en la cintura también en Estados Unidos bueno eso no se pudo reclamar yo no recuerdo ningún solo dato de que alguien haya metido una demanda se haya reclamado bueno esa dependencia eso lo normalizaron eso está normalizado sí toda esa dependencia que tenemos se va a terminar a más tardar en 2023 porque este año este mismo año y de 2022 inicia la construcción de la planta fotovoltaica más grande de Latinoamérica y va a estar en Puerto Peñasco Sonora y de ahí de esa planta fotovoltaica que se construye en una superficie de mil hectáreas y que va a producir mil megawatts y ahí se conecta directamente a Mexicali para surtir a todo el estado de Baja California con ochocientos megawatts de esos mil que se van a producir y esto junto con otras obras que ya hemos platicado en otros momentos va a garantizar la autosuficiencia de energía eléctrica para Baja California especialmente Mexicali que sufre de deficiencias del fluido eléctrico en la temporada de calor en que necesita mucho el clima el aire acondicionado bueno pues esto lo vamos a tener ya resuelto lo cual es una excelente noticia a más tardar dos mil veintitrés incorporados al sistema eléctrico nacional y surtidos desde la planta fotovoltaica de Sonora bueno amigos vamos a la nota lo construye el estado Javier no es una PP no es lo construye el gobierno federal y el gobierno del estado la nota número 5 amigos y amigas en 10 años 346 denuncias por tortura que se fueron al cajón del olvido la nota es de Suheiri Romina Gandara del portal sin embargo mire la Fiscalía General de la República dejó en el olvido denuncias por tortura que involucran autoridades en por lo menos los últimos 10 años así lo confirman 19 sentencias emitidas por juzgados y tribunales colegiados federales estos fallos involucran a la Fiscalía General a las Fiscalías Especiales y a los Ministerios Públicos porque no investigaron con la debida diligencia ni en los plazos correspondientes lo cual fue en detrimento a las personas sobrevivientes a estos tratos de tortura revela la misma información La Secretaría Técnica de Combate a la Tortura del Instituto Federal de Defensoría Pública encontró que en 346 denuncias por tortura la Fiscalía antes Procuraduría General de la República ya habían iniciado desde hace una década las averiguaciones previas y carpetas de investigación pero las indagatorias no continuaron su debido curso ya que ni siquiera se entrevistaron a los presuntos responsables y mucho menos a las víctimas están abiertas están abiertas desde hace más de 10 años sin que la Fiscalía haya hecho absolutamente nada más que lo que coloquialmente llamamos investigación de escritorio es decir todo lo quieren resolver con constancias los ministerios públicos sólo piden información al juzgado constancias o copias pero no entrevistan a los presuntos responsables ni los intentan buscar así lo explicó Salvador Leiva Morelos Zaragoza secretario técnico de combate a la tortura el funcionario detalló que desde el año 2019 se crearon herramientas para el monitoreo y la identificación de posibles casos de tortura de personas que se encuentran en un proceso penal y a partir de eso realizaron las denuncias ante las autoridades indagatorias correspondientes dentro de esta labor lograron ubicar al menos 8.000 casos de los cuales se presentaron entre junio de 2019 a diciembre de 2021 al menos 4.600 son denuncias por actos posibles de tortura ocurridos desde el año 2011 a diciembre de 2021 de esa cantidad al menos 2.000 se presentaron ante la Fiscalía Especial en investigación del delito de tortura por tratarse de hechos presuntamente cometidos por elementos federales sin embargo al denunciar ante la Fiscalía General de la República se percataron que en al menos 346 casos ya había una investigación abierta mire sobre este tema la Secretaría Técnica presentó al menos 230 juicios en los que se reclama al Fiscal General de la República Alejandro Gers Manero y a la Fiscal Especializada en Materia de Derechos Humanos Sara Irene Herrerías y al Fiscal Especial en la Investigación del Delito de Tortura Juan Carlos Chávez así como a las y los Ministerios Públicos a cargo de esas investigaciones de la dilatación injustificada y la falta de debida diligencia para atender estos bochornosos casos ustedes saben amigos de Cuatro Vientos saben perfectamente bien que México está catalogado como uno de los primeros cinco países en donde la tortura no ha sido erradicada y eso pues lo vienen a confirmar incluso las cifras oficiales Olga es una materia pendiente que queda todavía en el sistema de impartición de justicia y también en la forma en como se están tratando los temas relacionados con las denuncias por tortura existen procedimientos internacionales que están delineando perfectamente bien cuando una persona denuncia que fue torturada se aplica a este procedimiento internacional y se detalla en la inmensa mayoría de los casos que efectivamente las personas que lo denuncian fueron así fueron precisamente se les aplicaron estos ejercicios de cohesión para que se declaren culpables de las personas esto en el sistema judicial mexicano ya cambió anteriormente la declaración de una persona ante una instancia de carácter ministerial era la prueba máxima para imputarle delitos hoy ya este tema cambió sin embargo en la práctica continúa vigente el tema de la tortura si Javier y es que la tortura no va a terminar al igual que muchos otros delitos mientras estén protegidos los torturadores por este grueso manto de la impunidad y ejemplos tenemos al por mayor Javier en el que no solamente no se les persigue se les encarcela y se les condena sino que hasta se les elogia se les considera héroes cuando se trata de policías o de militares torturadores y buscan hay quien les aplaude y los postulan como candidatos yo me estoy preguntando en este momento qué va a pasar con el caso del teniente coronel Julián Leisa Ola creo que lo único o de lo poco bueno que hizo el gobierno de Bonilla haya sido por la causa que quieran pero pero lo hizo el abrir una causa y conseguir orden de aprehensión vinculando a lo vinculación a procesos se dice de Julián Leisa Ola este fue de lo mejor que se hizo sin embargo el teniente coronel que tiene una cantidad impresionante de acusaciones y de investigaciones abiertas por tortura tanto en Baja California como en Chihuahua incluyendo casos que llevaron a la muerte de las víctimas pues anda tan feliz Javier tan campante libre gozando de protección yo pienso que la protección le viene de sus nexos con los militares Javier es teniente de coronel y me pregunto si Marina del Pilar que es de un grupo político diferente al de al de Bonilla le va a dar seguimiento o no al caso Leisa Ola ojalá que se lo dé Javier yo tengo mis dudas pero ojalá y que Leisa Ola pague pague por todo lo que hizo y deje de considerarse ya como un héroe peor todavía este a mí me daba de veras se me revolvía el estómago cada vez que escuchaba a un ex asesor del partido del trabajo decir que Julián Leisa Ola es un justiciero un justiciero un personaje justiciero ojalá le hubiera tocado a él que lo torturaran y lo acusaran de delitos que no cometió y que Leisa Ola en persona lo torturara como lo hizo con algunos policías uno de ellos muy valientemente ha seguido los procesos de denuncia contra el teniente coronel para ver si seguía considerándolo como un justiciero eso es nada más lo que quería mencionar Javier en el caso de este tema que tenemos tantos personajes nefastos cercanos a nosotros y que además quiero decírselo a usted que me escucha le puede tocar a su hijo a su hija a usted mismo le puede tocar que en algún momento lo detengan por cualquier cosa le inventen un delito y lo hagan confesarse con culpable mediante torturas y aquí a que demuestre su inocencia cuántos años de su vida va a tener que emplear en defenderse de esa acusación si sale con vida nada más así para pensarlo en esos términos ¿no Javier? Sí vamos a la nota número 6 amigos propídense otro caso de corrupción por un contrato marco o sea de esos contratos básicos elementales por parte de la Secretaría de la Función Pública una compañía que se identifica como Rapax Rapax ¿qué nombre? se pasaron de cínicos tiene carta libre para estafar al gobierno imagínese usted Nancy Flores de Contralínea informa el contrato marco para la prestación del servicio integral de limpieza que promovió la Secretaría de la Función Pública dio carta libre a la compañía Rapax S.A. de C.B. para estafar al propio gobierno con ese convenio con este contrato pues convenció finalmente la que está con esa figura entre las compañías proveedoras a las que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal deben privilegiar a la hora de hacer sus convenios muestra de ello es lo que denunció la maestra Raquel Buenrostro jefa del servicio de administración tributaria aunque Rapax acuse a la dependencia pública de no pagar el contrato la empresa ha incurrido en incumplimientos que también podrían configurar delitos dijo Raquel Buenrostro hay un conjunto de empresas que tienen los mismos dueños muchísimas empresas que usan prestanombres y todas todas estas lo que hacen es que primero dicen que te van a mandar 70 trabajadores y te mandan 20 dicen que van a estar los trabajadores en la mañana y llegan en las tardes y nada más están un ratito en la mañana a los trabajadores no les pagan en el seguro social les pagan incompleto les dicen que les van a dar un monto un sueldo y les dan otro les pagan retrasado a veces en efectivo nada más el 30% del salario y todo es un verdadero desorden es claro también que en el caso del SAT se expuso que entre los servicios que se le contrataron a RAPAC se está el de promover insumos proveer insumos de higiene como el jabón de manos papel sanitario y el gel antibacterial no obstante lo que hacían es que se arreglaban con los funcionarios que supervisaban aquí mismo en las oficinas del SAT la limpieza aquí como siempre hay un servidor público que le toca supervisar el contrato y que se hace ojo de hormiga que no se da no se da cuenta y entonces como no lo revisa él pasa la lista y dice que si presentaron a 70 personas aunque solo se hayan presentado 20 a trabajar entonces nosotros pagamos como si trabajaran 70 cuando en realidad solamente se presentaron 20 empleados híjole que goles le están metiendo a Raquel Buenrostro en el SAT Javier hasta el mismo SAT al respecto la maestra Buenrostro indicó que todos esos funcionarios que incurrían en esos presuntos actos de corrupción están ya bajo investigación y dijo lo siguiente la funcionaria dijo el año pasado separamos del cargo a varios servidores públicos que se dedicaban a supervisar los contratos de prestación de servicios particularmente en los áreas de limpieza porque teníamos unas quejas y una inquietud interna muy fuerte perfectamente justificada porque ¿cómo va a ser que en tiempos de COVID no tengamos jabón ni gel? cambiamos a la gente que supervisaba los contratos metimos gente nueva y empezamos a revisar encontramos que solo se presentaban el 20% del personal contratado con esta compañía y que los productos de limpieza tampoco llegaban que de la lista que nos pasaban como trabajadores más de la tercera parte no contaban con seguro social y además no les pagaban a los poquitos que si venían ahganme usted en favor ahí van las pobres trabajadoras y no les pagaban y Raquel buen rostro también informó que se presentó una denuncia ante la Secretaría de la Función Pública y esta le dio la razón al SAT les dijo que ellos estaban mal y los señores no han querido facturar porque los señores de esta empresa este RAPAX porque para hacerlo tienen que reconocer las penalizaciones por incumplimiento al contrato y no las quieren reconocer entonces no es que el SAT no les esté pagando es que los señores están incumpliendo con el contrato nosotros ya estamos haciendo los trámites ante la Secretaría de la Función Pública estamos armando los expedientes para denunciarlos y de ser posible que los saquen ya del contrato marco porque incumplen con todas las condiciones imagínate si eso pasa en el SAT cómo están las demás dependencias Javier híjole qué cosas hasta el hombre hasta el hombre RAPAX de tan trevento RAPAX RAPAX